Para nosotros es un verdadero honor hoy contar con la presencia de ustedes y por ese motivo preparamos un decreto, un decreto donde a Enrique nos declaramos ciudadano ilustre de la provincia de Nueva York. Cuando hablamos de ciudadanos ilustres yo quiero también, en nombre mío y en nombre de Enrique que estábamos hablando recién, rendirle un homenaje a Alejandra. Nosotros tenemos una heroína ilustre en nuestra provincia, en Villa de la Costura. Alejandra, en un acto de heroísmo, había recibido el día anterior de los bomberos voluntarios instrucciones especiales acerca de cómo enfrentar el fuego. Y bueno, tuvo oportunidad el día siguiente porque lamentablemente y trágicamente en su casa se inició un fuego. Y con arrojo, valentía y decisión salvó a su hermanita Angelina de las Llamas. Entonces, creo que esos actos de heroísmo, de arrojo, de temple, con 11 años, quiere decir que tenemos en la condición humana la posibilidad de ilumbrar una sociedad mejor. Por eso nosotros sabemos que el día del niño Alejandra estaba esperando un regalito que no pudo llegar y hoy le hemos traído dos regalos. En nombre de Enrique, en nombre mío, le vamos a dar a toda la familia un regalito que es una semana en Chaparra Madal para la familia Asisto que tiene que coordinar con el jefe de asesores. La estadía la va a pagar el Ministerio de Turismo y los pasajes los va a pagar la Provincia de Neuquén. Así que, Ingeniero de Charly, tome nota para hacernos cargo. La presentación de esta planta de tratamiento y la gestión integral de residuos sólidos urbanos es para nosotros muy importante. Gracias, gracias Enrique, gracias Eduardo, gracias a los representantes de la empresa, a todo el equipo, porque no es solamente Villa Langostura y Villa Traful. Hoy estamos haciendo esta tarea de presentación de la planta en Villa Langostura. Como decía Enrique, un hecho que viene a continuación de lo que está sucediendo en Iguazú, de lo que se está haciendo en el Bolsón, pero son hechos que marcan un día histórico. Es un hito este tipo de plantas que vienen en nuestra región a instalar tecnologías de punta de manera a tratar residuos sólidos que hacen a la contaminación, que hacen al cuidado del medio ambiente. Y esta planta, que hoy se presenta en Villa Langostura, y lo que se presenta para Villa Traful, se está construyendo también en San Martín de los Andes, es una planta que ya está casi para inaugurarse. Se está construyendo en Junín de los Andes, y el tratamiento de residuos sólidos en todas las provincias es motivo de interés particular. Es como decía Roberto, el medio ambiente tiene que ver con todo, tratar los residuos sólidos, los efluentes, es tratar que el agua no se contamine, cuidar los acuíferos, cuidar el suelo, cuidar el bosque, cuidar la montaña, cuidar nuestro destino turístico y cuidar nuestro hábitat y nuestro suelo para nuestras generaciones y para las futuras. Por eso es tan importante este despliegue del Ministerio de Turismo de la Nación en todo el territorio de la provincia. Desde el norte hasta el sur, decenas de obras que tienen que ver con el desarrollo turístico de la provincia. La provincia de Neuquén tiene en el turismo una de las claves de su diversificación. La provincia de Neuquén tiene en la energía su cuerpo vital, su esencia, su sustancia, su naturaleza, es ser una provincia energética, por su gas, por su petróleo, por sus ríos, por sus represas, por las energías alternativas que estamos desarrollando. Pero toda esa riqueza tiene que ser utilizada para diversificar la economía hacia economías sustentables y sostenibles, como es el turismo, como es la forestación, la agroindustria, todo lo que tiene que ver con el trabajo que hace al progreso. Enrique, muchas gracias por esta obra, muchas gracias por esta presencia nueva y muchas gracias por incorporarte a la ciudadanía neuquina, pero esta vez como un ciudadano ilustre de nuestra provincia. Muchas gracias. Municipalidad de Villa La Angostura